¡Aquí viene la promisión a Puebla y Lama! ¡Hola! ¡Virigiendo a Puebla! ¡Siguiente situación! ¡Virigiendo a Puebla y Lama! ¡Virigiendo a Puebla y Lama! ¡Siguiente situación! ¡Virigiendo a Puebla y Lama! ¡Virigiendo a Puebla y Lama! ¡Aquí viene la promisión a Puebla y Lama! ¿Y cómo dices? 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 ¿Y cómo dices?